hola arañas estamos en el sexto partido de liga de spider fc y bueno como podéis ver de momento vamos ganando y ahora acabamos de marcar otro gol que vamos bien chicos venga chicos que vamos bien venga vamos chicos vamos 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 Vamos, marcamos Marcamos el otro gol Nada, fallemos Fallemos el El disparo, amigos, que fallemos Vengamos Venga Que luego Después del partido, iré a comer Que acabo de venir De jugar a tenis Y estoy reventado Estoy aquí reventado Mira tú, que reventado Que estoy, tío Venga Hemos vuelto a fallar, joder Qué malos que somos, tío Venga, vamos, chicos Hay que ganar Venga, vamos, chicos Hay que ganar Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos Bien Bien Hemos vuelto a pagar Dominic Bien, loco, bien Venga Vengamos, vengamos chicos, vengala. Ahora me ha calmar más con los chicos, eh. Hay que sacar muchos más, eh. Y otro gol, madre mía, hasta me ha marcado ya en el defensa, madre mía, ha marcado Renato Tapia, tu increíble. Voy a, voy a tener que dejar el puto móvil en silencio también Donde el móvil cae este la puta Poco, hombre A ver A ver, venga No puedes joderme Este, este maravilloso Vite, hombre Bien, ya está Venga, vamos Vamos, equipo Venga, vamos Ojo, ojo que se viene el quinto gol Ojo que se viene Nada ha pasado Ya hemos fallado Venga, vamos Ahí van los del sur Venga, vamos Vale, hemos hecho falta Madre mía Tienen ahí un tiro libre Veamos a ver qué tal Vemos qué tal acaba el tiro libre A ver, veamos Madre mía King of the line Se la para Madre mía Qué buen portero que tenemos Venga, vamos Hostia, madre mía Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos Chicos ¿Se viene el quinto gol? ¿Se viene el quinto gol? Nada, otro fallo, tío Joder, tío No No podemos De fallar, eh Tío Madre mía Qué malos que somos No podemos De fallar, eh Somos muy malos, eh Va, 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 va Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos No Joder Si que fallamos Madre mía No podemos fallar Madre mía Que malos que somos Que malos que somos Venga va Se acabó ya la primera parte Venga va Veamos las estadísticas Más posición de balón Muchos más tiros Hemos tenido que parar una Hemos tenido más faltos Y todo eso De momento En tema Estético Somos El justo ganador Venga vamos Venga vamos chicos Hay que seguir así chicos Venga vamos Venga vamos a ver Veamos que tal el segundo tiempo A ver Ahí estamos Comenzamos la segunda mitad Sacando nosotros Comenzamos sacando nosotros Venga vamos Ojo Veamos Veamos aquí Hay el quinto gol No te fallas ¿Verdad? Joder tío No ¿Qué le pasa A este equipo Que no para de fallar Venga va No 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 ojo ojo que nos acaban de hacer un asfalto y vamos No, 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 no. No, 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 no. Por fin hemos conseguido marcar el quintuco, el menos mal, tío. Venga, vamos. A ver. Venga, madre. Se ven aquí el sexto gol, a ver. Madre mía, ahí se vino el sexto gol, tú. Madre mía, tú. Tementa paliza, le estamos metiendo, ¿eh? Madre mía, qué paliza, por favor. Madre mía, le estamos metiendo aquí una buena paliza, ¿eh? A esta gente, madre mía, tío. Te lo estamos explicando, ¿eh? Madre mía, tú. Madre mía, tú. Eso es. Venga, vamos. Uf, qué calor que hace aquí, ¿eh? Madre mía. Madre mía. Ojo, ojo, que si viene el séptimo gol, a ver. Ay, 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 ay. Venga, va. Aquí, aquí vamos a caer el séptimo gol. Venga, va, chicos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, chicas. Venga, vamos, chicos. Ojo. Madre mía, tío. Madre mía, tío. Me da para... Me da para... Uf, venga, va. Ay, a ver. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos, venga, vamos, venga, vamos, venga, vamos. Nadia, qué pena, tío. Joder. No va a haber aquí... No va a haber un séptimo gol, ¿verdad, chicos? No va a haber un séptimo gol, no. Yo quería un séptimo gol, chicos. Yo quería un séptimo gol, chicos. Ojo, 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 que, 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 que ya hemos entrado a los, al minuto ochenta, chicos. Ojo, que, 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 Seguimos con la jugada. ¡Ojo! ¡Ojo que se me da el séptimo gol! ¡Vamos! ¡Ahí está el séptimo gol! ¡Ahí está, chicos! ¡Venga, vamos! ¡Ahí está el séptimo gol! ¡Venga, vamos! ¡Qué bueno, tú! ¡Madre mía, tú! ¡Madre mía, séptimo gol! ¡Madre mía, qué paliza, eh! ¡Madre mía, tú! ¡Qué paliza les estamos metiendo, eh! ¡Venga, vamos! ¡Venga, venga, 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 vamos! ¡Venga, vamos, venga, vamos, venga! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! 6 minutos e? Madre mía, 6 minutos añade tú, te imaginas que le ganamos 8 a 0, madre mía ojo, ojo que acabamos de recuperar la bola venga tarjeta amarilla puto vamos, vamos, quiero ir el octavo gol eh quiero ir el octavo gol, venga damelo, damelo, damelo ojo, ojo el octavo gol, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene no, no había ahí un octavo gol nada, pues bueno madre mía, tío, 0-7, madre mía, que paliza les hemos metido, loco, a ver, a ver aquí, veamos, en tema estadística, madre mía, hemos tenido una posición de balón, hemos tirado 19 veces, su portero ha tenido que hacer más trabajo, han habido las mismas faltas y yo una tarjeta amarilla, muy bien ahora, ahora voy a ver si os puedo enseñar la clasificación o tenemos que esperar y eso, a ver madre mía, que spider vaya tercero tu, madre mía tu, que spider vaya tercero tu, madre mía tu, no, 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 tu, fuera coñas eh, que podemos llegar a subir la segunda eh, o sea, fuera coñas eh, madre mía tu, estoy flipando madre mía tu, madre mía tu, que podemos ser equipos de segunda eh, madre mía tu, estoy flipando eh, madre mía, muy araña, voy, voy, voy a dejar por aquí este vídeo y nos veremos luego con el, con el vídeo de la cantera, madre mía tu, que paliza madre mía tu, que paliza 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 mía tu.